mis queridos amigos antes que otra cosa decirles que tenemos frente a nosotros un valiosísimo tiempo que transcurrir en el 2019 alguien dice que el tiempo es un libro en blanco ya nosotros nos toca escribir cada día en las páginas de ese libro pues escribamos con optimismo lo que será nuestro propósito o es nuestro propósito para el 2019 fíjense que en política hay un principio que para muchos ha cobrado importancia que dice piensa mal y acertarás en los últimos días hemos estado viendo cuando cumple 25 años la existencia del ejército zapatista de liberación nacional que en el momento actual el que se supone que ideológicamente y políticamente podría estar de acuerdo con el gobierno de andrés manuel lópez obrador se ha colocado en una posición crítica y en algunas frases que llegan al insulto en contra del gobierno que encabeza andrés manuel lópez obrador y aquí es donde viene a nuestra memoria el principio de piensa y acertarás 25 años de existencia del EZLN que surge justamente cuando termina la administración de Carlos Salinas de Bortari cuando llega al gobierno de la república Ernesto Cedillo Ponce de León cuando se frustra la llegada de Luis Donaldo Colosio y para muchos políticos principalmente de la oposición de entonces el surgimiento del EZLN no era otra cosa que un engendro de la política maquiavélica y enfermiza de Carlos Salinas de Bortari en el momento actual cuando vemos la crítica y la posición del EZLN frente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador pensamos mal no sé si acertaremos pero pensamos mal qué casualidad que en los 25 años de su existencia no hubieran aparecido acciones tan severas del EZLN en contra del gobierno establecido de la república mexicana hasta ahora y nos viene también a la memoria que qué raro que la organización Antorcha Campesina hasta ahora se haya convertido en una entidad protestante contra un gobierno y justamente contra el de Andrés Manuel López Obrador no nos faltan razones y una de tantas es que el comandante el subcomandante Marcos de apellido Guillén qué casualidad tiene ahora a su hermana en una cartera importante del Comité Ejecutivo Nacional del PRI cada crítica del EZLN no parece más que una de las tantas acciones que ejercitan los del poder que se fue y que siguen como si fuera una campana política para elegirlo siguen como en campaña en una guerra sucia que ahora abarca por supuesto la opinión de un aparato que ya no sé si sirve o no que es una figura decorativa en la historia de México el ejército zapatista de liberación nacional y viene también la pregunta que me hacían gentes que en ocasiones tienen contacto con nosotros por la actividad que desarrollamos en el periodismo la pregunta quién y con cuánto quién sobre todo sostiene al ejército zapatista de liberación nacional que debe tener en la logística y en la actividad política más que guerrillera que tiene el EZLN quién nos sostiene porque son muchos pesos los que vale sostener un aparato que repito es una figura decorativa al tiempo al tiempo creo y tengo la casi seguridad de que al paso de los acontecimientos en este país irá siendo el EZLN más figura decorativa de lo que ya es porque con acciones y con actividades en favor de las clases indígenas que desarrolla del gobierno de López Obrador se va a confirmar que las cosas no son como como lo dicen gracias por su atención la pregunta del día quién lo sostiene de dónde saca tantísimo dinero para que siga LZLN siendo un crítico del nuevo gobierno ahí se los dejo para que la reflexión buen día se le va a la un el Gracias.